En primavera, Canal 5, Canal 5, Nuestra Televisión, Nuestra Televisión. Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública y no entregue basura a los carros. Denuncie basurales clandestinos al 381-5345-402 o 381-503-5662. Basurales 0, es responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. El gusto saludarlos junto a ustedes. Estamos acá por la pantalla del 5 de Super Canal Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano con toda la información en esta jornada verdaderamente tórrida, calurosa acá en la capital tucumana. Ahora 35 grados 5, está siendo a un minutito de las 20. Terrible el calor y esta semana seguramente va a ser así en esa sintonía con unas elevadas temperaturas. Pero acá estamos como siempre junto a ustedes por su pantalla Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano. Bueno, vamos rápidamente a las vías de comunicación. Nuestro mail, teleflash arroba tucumán hotmail punto com 422 21 33 422 22 53. Nuestros números de teléfono que más tenemos para estar en contacto Teleflash Tucumán. Nuestro Face y nos puede seguir en internet a través de YouTube Noticiero Teleflash. Ahí están todos los noticiers. Si usted se perdió alguno, nos puede encontrar ahí en YouTube como Noticiero Teleflash. Están todos los noticiers de los días anteriores para que usted los pueda ver. Cadena 3, como siempre, junto a nosotros, informándose también a nuestra audiencia. Recién estaba en un taxi de la capital tucumana y que tenía sintonizado Cadena 3, el amigo taxista. Así que el saludo para Roberto, que nos sigue todas las noches en su medio de movilidad y en su medio laboral, acompañado, por supuesto, por toda la información. Información que ya comenzamos a desarrollar, acompañada de las siguientes imágenes, porque hoy hubo incidentes en el juzgado federal entre seguidores del oficialismo, de Juan Manzur, de Valdojaldo y seguidores de Germán Alfaro. Esto pasó hoy en la entrega de diplomas a los diputados electos. Germán Alfaro habló sobre esto, este escándalo que se produjo en las puertas del jugado federal, las piedras al 400, precisamente. En las calles las piedras, volaban las piedras. La gente que se trataba de refugiar, algunos que pasaban por ahí, que no tenían nada que ver, trataron de refugiarse en algún lugar para evitar ser impactado por un elemento contundente como eran las piedras. Como decíamos, Germán Alfaro solicitó al gobernador reducir las fricciones entre la municipalidad y la provincia. Si el dirigente observa que hay antagonismo, eso se traslada hacia abajo. De este tipo de cosas somos responsables nosotros. Bajemos las tensiones, que me permita visitarlo, nosotros somos los responsables. Estamos en víspera de Navidad y Año Nuevo, no podemos seguir exacerbando más. Ya pasaron las elecciones, dijo el mandatario municipal sobre este incidente. Ya vamos a desarrollar más porque también se va a dar otro foco de conflicto entre la provincia y el municipio por este proyecto de que el Parque 9 de Julio pase a manos del Estado provincial. Después de algunos minutos, la calma volvió al lugar, algo verdaderamente lamentable, profundizándose las divisiones, las grietas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial, a pesar de que había un vallado de seguridad. Había una señora muy... Ahí está. Algo que no tiene que pasar, lamentablemente, algún inadaptado habrá comenzado con esto porque tiene un punto de inicio y son los punteros políticos, entonces, de cada sector, de cada líder político o de cada referente político que se han enfrentado en la jornada de hoy. Seguramente también a raíz de estos videos se podrá observar, más las cámaras de seguridad que hay en la zona, los protagonistas. ¿Y qué tendrá que ver el dueño de este auto? ¡Pobre hombre! Ahí está. La luneta trasera destruida de este Corsa que estaba estacionado en las inmediaciones del Juzgado Federal y recibió el impacto seguramente de una piedra. Una señora que corre, la señora que sigue enojada. Era un acto protocolar. ¿Qué tienen que llevar seguidores? Para que le entreguen un diploma que certifique que son diputados selectos. De cualquier cosita también ya se arma un mitino o un acto político. Hay responsabilidad de los dirigentes, sin lugar a dudas, también. Un acto que tiene que ser protocolar se lo transforma también en un ring político porque en definitiva fue eso, porque estaban los candidatos electos de los distintos partidos, en este caso de El Oficialismo y de Cambiemos, los que han resultado electos diputados, y de este acto se arma un ring político. Hoy el ring fue la calle Las Piedras al 400, frente al Juzgado Federal. Ustedes pueden ver, para que los muchachos tengan esos elementos contundentes, tienen que destruir las veredas o tienen que destruir el pavimento, mampostería de algunas casas de la zona. No les importa nada, cometen vandalismo puro. Pero, así estamos también, así nos va. No hay respeto. Así se retiraba Cano, saludando como si no hubiera pasado nada, parece que adentro no se enteraron de lo que había pasado afuera. Escoltado por la policía y recibiendo el saludo de sus seguidores. También se iba el intendente Germán Alfaro, que fue a acompañar a su esposa Beatriz Able, que a quien vemos en imagen, que fue a recibir su diploma. Está el concejal Pellegrini. Avísenle que las elecciones ya han pasado. Bien lo decía ahí en su declaración Germán Alfaro, las elecciones ya han pasado, es momento de trabajar todos juntos para la provincia, en este caso, y se tienen que terminar este tipo de contingencia, de vandalismo, de agresiones, que no le hacen nada bien a la democracia, sin lugar a dudas. Pero antes, como decíamos, hubo un acto, entregaron los diplomas a los diputados electos. Está en uso de licencia, no fue Osvaldo Jaldo. Darío Monteros, esposo de una de las diputadas electas, Gladys Medina y actual intendente de Banda de Río Salí, recibió el diploma de Jaldo. Recibir el diploma de la talla del dirigente político, como es el compañero Osvaldo Jaldo, la verdad que para mí es un honor y algo que va a quedar guardado para mí para siempre. La verdad que es una emoción grande, porque este dirigente político ha trabajado tanto en esta campaña y que, bueno, hoy la situación de que tomó su licencia no ha permitido que esté hoy en este acto tan importante para la democracia y quien le habla que haya recibido es un gran honor para mí como peronista. ¿Tiene algún significado respecto a que vaya a asumir la banca de diputados o pueda renunciar a ella? Bueno, esto indudablemente que él ha sido elegido va a pasar por la decisión, en este caso de cada uno, en este caso de Osvaldo Jaldo. Si usted me pregunta a mí como peronista o como dirigente político, más allá de intendente, hoy diría yo que nosotros con este triunfo de 150.000 votos aproximadamente que hemos sacado a Cambiemos, hemos consolidado el gobierno de Juan Manzur, más allá de los diputados electos que hemos tenido, pero al mismo tiempo consideramos que se debe seguir con la gestión y por ahí también muchos peronistas pensamos que Osvaldo Jaldo tiene que seguir secundándolo a Juan Manzur para seguir consolidando el gobierno de Tucumán, este gobierno peronista, que hoy tantas faltas no hace, no hace muy poco, estamos habiendo las distintas medidas del gobierno nacional que afectan e impactan directamente en las economías regionales de que nos afecta a nosotros, como el tema del vietanol, como el tema del impuesto a las gaseosas, y que indudablemente que en esto necesita nuestro gobernador Juan Manzur el apoyo del peronismo para defender las economías regionales, pero sobre todo las cosas para defender la economía de Tucumán. Así que con eso consideramos, y esto lo digo a título personal, por ahí sería importante también que Osvaldo Jaldo pueda reflexionar y quedarse en Tucumán para acompañarlo a Juan Manzur. Y todo parece indicar que va a ser así el próximo viernes, va a tener lugar un acto importante por el día de la militancia en el partido justicialista, seguramente en ese acto Osvaldo Jaldo va a anunciar de que va a permanecer en la provincia, de que va a seguir como vicegobernador y va a dejar su banca de diputado nacional en favor de Pablo Yedrin. Gladys Medina habló también con las cámaras de Teleflash, con nuestros periodistas, afirmó que uno de los temas prioritarios de su gestión es el tema educativo y se mostró preocupada por las últimas medidas económicas tomadas desde la Nación que afectan a las economías regionales, en especial a la provincia en cuanto al azúcar. Fundamentalmente en el tema de educación, en el tema también de ir a trabajar, analizar y discutir el tema de la reforma laboral, el derecho que tienen los trabajadores y como educadora trabajar en el tema de educación, también en los temas que hacen a los derechos que tenemos las mujeres trabajadoras en nuestra vida cotidiana, el ama de casa, para ir a trabajar. Sabemos que nos falta avanzar mucho en las leyes que puedan beneficiar a las mujeres, pero vamos a trabajar fuerte en ese sentido desde la Nación. Vengo de la ciudad de Banda Riosalí, del interior de la provincia, y por supuesto, con una mirada, conociendo las necesidades de la gente, de mi pueblo, de la gente donde nací, me crié, así que bueno, voy a llevar esas necesidades para plantearlas en el Congreso de la Nación, a fin de poder mejorar la calidad de vida de todos los tucumanos. En cuanto a la reforma laboral y la reforma tributaria que se está trabajando, es el gobierno que se está elaborando, ¿qué opina, diputada? La verdad que no estoy de acuerdo en muchos temas, ya me pasaron el borrador, lo estuve estudiando y analizando con mis asesores. La verdad que muchos puntos son lamentables porque sentimos que vienen a atentar contra los derechos del trabajador, esos derechos que tanto desde el peronismo con Juan Domingo Perón o como muchos otros hombres y mujeres lucharon, pelearon y la defendieron. Hoy sentimos que a través de este anteproyecto de la reforma laboral nos vienen avasallando, así que vamos a ir a discutir, vamos a ir a defender los derechos de los trabajadores, por supuesto. En cuanto a la reforma tributaria, la baja del precio del biotecanol y la suma del tributo en las gaseosas, eso perjudicaría mucho a la provincia. Por supuesto que no estamos de acuerdo, en ese punto también lo hemos venido trabajando, desde donde vengo tenemos dos ingenios, pero tenemos muchos ingenios en la provincia de Tucumán y esta es una situación que nos preocupa, que hoy vengan a atentar con el consumo del azúcar, este producto básico para la economía regional de nuestra provincia. Así que bueno, sabemos que vamos a ir a defender, vamos a ir a trabajar, vamos a ir a defender, vamos a llevar nuestra voz en alto para que sepan los argentinos que nosotros como diputados de la provincia de Tucumán no estamos de acuerdo con estos impuestos que hoy nos quieren imponer. El testimonio entonces de Gladys Medina al término de este acto y luego de recibir su diploma. Dialogamos también con Beatriz Ávila, que llegó sobre el final a ocupar una banca en la próxima Cámara de Diputados del Congreso de la Nación después de una ardua campaña electoral, donde fue encabezada por su esposa y después del actual Intendente Germán Alfaro, no apareció mucho en el último tramo José Cano. Esto decía Beatriz Ávila, dijo que es una importante responsabilidad de representar a Tucumán en el Congreso, dio detalles también de los lineamientos que va a seguir en su gestión. Me genera un gran honor y un gran orgullo poder representar a la provincia de Tucumán a los tucumanos como diputada nacional electa. Esto genera también una enorme responsabilidad porque se van a venir temas muy importantes que van a impactar obviamente en la vida de todos los argentinos y básicamente quiero decirles que desde Cambiemos, junto con el doctor Cano y yo, siempre vamos a estar pensando en lo que signifique el beneficio para todos los tucumanos. Así que un gran orgullo, un gran honor y una enorme responsabilidad que lo vamos a hacer con toda la pasión como lo he hecho siempre en toda mi vida con mucha convicción y con mucha fuerza. ¿Cómo se va a posicionar en este caso la provincia y con las representaciones por parte de usted y de Cano en la Cámara? Bueno, nosotros hemos planteado lo que es desde el oficialismo, lo que nosotros queremos es un país mirando al futuro, es un país donde prime el consenso, es un país donde prime la equidad y con temas muy candentes que tienen que ver con reformas que son absolutamente necesarias, que van a servir para el sinceramiento, que van a salir desde el consenso como tiene que ver con la reforma previsional, la reforma tributaria, el déficit fiscal. Hay por un lado lo que están haciendo los gobernadores conversando con el gobierno y por el otro lado lo que vamos a integrar es el Congreso de la Nación que también vamos a comenzar a estudiar toda esta temática que lo único que busca es ser un país mucho más republicano, un país mucho más equitativo, un país donde podamos generar trabajo genuino, combatir la informalidad que es muchísimo. En la Argentina hay más de 4 millones y medio de trabajadores informales que no tienen obra social, que el Estado no puede recaudar y que los empresarios también están con la espana de Damocles si hay o no multas para aquellos que tienen negro. Bueno, básicamente lo que vamos a tener un arduo trabajo en el Congreso en las próximas sesiones tiene que ver con todo esto. El país que soñamos, el país que queremos hacia el futuro en base de paz y de mucho diálogo. ¿Qué tal y suele merece la situación que está pasando en este momento la provincia con este tema electoral que aún continúa después de las elecciones? Bueno, uno de los temas pendientes es lo que tiene que ver la reforma electoral que ya lo ha manifestado el presidente también que va a ser uno de los pilares en donde nosotros tenemos que abocarnos. Lo necesita el país, pero básicamente lo necesita la provincia. Poder eliminar los acoples, poder saber que el voto que emite el ciudadano es lo que verdaderamente representa y en esto creo que tenemos muchísimos trabajos. Apelamos a que del oficialismo tome en serio esta temática y podamos tener un sistema transparente, un sistema, lo ideal sería una boleta única, no para que no haya ningún tipo de problemas o que falten votos y son temáticas que las tenemos que resolver ahora. Muy bien, cambiemos de tema para continuar informando. Se dio un hecho delictivo, una mujer policía se defendió de un asalto, sacó su arma de fuego, terminó con la vida de un delincuente que hacía algunos días había salido del Instituto Roca. Sobre esto dialogamos nosotros con el Secretario de Seguridad, Paul Hoffer, quien también fue consultado acerca de los rumores que se vienen dando ya desde hace varios días, desde su posible salida del gabinete de Juan Manzón. Esto respondía el funcionario del área de seguridad. Se está investigando, nosotros como parte interesada en esto vamos a acompañar, vamos a apoyar el trabajo policial de los 8.500 hombres y mujeres que hoy salen a cuidar a todos los tucumanos, apoyar a la familia policial fundamentalmente, dándole el apoyo jurídico, el apoyo técnico, y bueno, esperamos que realmente el fiscal ha tomado una decisión acertada de darle la libertad, por supuesto se sigue investigando, pero fundamentalmente apoyar la tarea policial de todos los días, de aquellos que salen a arriesgar la vida por todos nosotros. En menos de un mes han conocido varios casos en donde la policía ha tomado este tipo de medidas. Sí, en definitiva hacer uso de la fuerza pública, que es monopolio de la policía, siempre con criterio, siempre con sentido común, utilizando de forma proporcional y haciendo uso racional de la fuerza, pero bueno, la policía la verdad que está trabajando, damos muestras claras de este trabajo, en dos años más de 8.000 detenidos, y lo vamos a seguir haciendo en distintos esquemas preventivos, hoy insisto con el 911 que está certificando normas ISO, con mucha más presencia en la calle, con los bicis policías, con más vehículos, y es la tarea del día a día, entendiendo también que esta es una problemática que es integral, que es la tarea policial, pero es la tarea de la justicia también, de mandar un mensaje claro, de condenar a los delincuentes, de sancionar, y bueno, y el trabajo de evitar que nuestros jóvenes incursionen en el delito, en este caso de esta persona que falleció, era un menor de edad, que hacía muy poquito, que había salido del Instituto Roca por un antecedente de robo, y bueno, fundamentalmente siempre trabajando para que queremos que no llegara a este tipo de situaciones. ¿Están buscando a las otras personas que han estado involucradas en esto? Por supuesto, la investigación sigue, la policía va a seguir trabajando para hablar con los responsables de esta situación. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre su posible desplazamiento de cargo, ¿qué tiene información al respecto? Yo no tengo ningún tipo de información, estoy a disposición del señor gobernador, hay todo un equipo de profesionales abocados hasta el último día, y lo que diga y disponga el señor gobernador lo vamos a hacer, para nosotros desde el día que iniciamos la gestión, nuestro cargo está, insisto, a disposición del señor gobernador, pero bueno, nosotros estamos trabajando, vamos a seguir trabajando, entendiendo que la prioridad es los tucumanos y cuidar a esta provincia por sobre todas las cosas. Muy bien, vamos a ir en busca de la primera pausa, hoy le ha ganado Almirante Brown a Graneros, la semifinal por la Liga Tucumana de Fútbol por 6 a 0, partido que hemos tenido la oportunidad de seguir en directo en la tarde de hoy por la pantalla de Canal 2, de TVO, de Super Canal, en un esfuerzo importante de nuestra emisora, también en conjunto con la gente de Red Millenium, encabezado por Juan Villalba, un trabajo en conjunto para que ustedes vean esta semifinal de la Liga. Y el próximo lunes vamos a estar también en directo desde el estadio de Atlético Tucumán, se va a jugar ya la final, porque el otro finalista es el Deportivo Marapa, que venció el domingo a Jorge Nubre por 2 a 1. El lunes a las 5 de la tarde vamos a estar en vivo desde el estadio de 25 de mayo de Chile, con la final de la Liga Tucumana de Fútbol en directo para toda la provincia. Un servicio más entonces para nuestros abonados. Buscamos la pausa, tenemos más información con este anticipo. Parque 9 de julio, polémico proyecto de Caponio, ya volvemos. Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública y no entregue basura a los carros. Denuncie basurales clandestinos al 381-5345-402 o 381-503-5662. Basurales 0, es responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. En Tarjeta Titanio cumplimos 14 años y queremos celebrarlo construyendo junto a vos. Por eso, en Cerámico, ahora tenés las mejores ofertas. Combos, grifería, decoración y cerámicos en 12 cuotas fijas para remodelar, refaccionar o construir tu casa. Celebrá con Titanio nuestro décimo cuarto aniversario, con la mejor financiación para seguir construyendo. Este mes, con Crédito Megatone, cuotas, rebajas y primer pago en diciembre. Además, mega ofertas de hasta 40% de descuento en productos seleccionados. Y más cuotas con todas tus tarequitas de crédito. Megatone, bienvenido a lo que querés. Crecemos con vos y con tu familia, sabemos lo que valoras. Calidad médica en todo el país, confianza y tranquilidad. Crecemos con vos. Boreal. Llegó Secotecno, la promo que les tapa al tecno que llevas adentro. Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares Bluetooth, Chromecast, cargadores portátiles y miles de seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoy.com o en la fanpage de seco, también podés ganar. Secotecno, una promo tan tecno como vos. En Tarjeta Titanio cumplimos 14 años y queremos arrancarlo con todo junto a vos. Por eso, en Aspen Motos podés acceder a tu Corben Energy 110 centímetros cúbicos con un anticipo de 2.800 pesos, 12 cuotas de 1.339 pesos y llévate un casco de regalo. Celebra con Titanio nuestro decimocuarto aniversario, arrancando con todo. CEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2.128. Teléfono 432-2723. A un clic de tu destino. Cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200. Divina experiencia Flecha Bus. Fama y ya, una ciudad que crece y que avanza en obras públicas, pavimento, cordón cuneta, bacheo, puentes, servicios, agua potable, alumbrado público, desmalezamiento y limpieza de canales, reordenamiento de tránsito, ayuda social, pensiones, entrega de medicamentos, prótesis, soluciones habitacionales, siempre a la par de nuestros vecinos. Pueblo y gobierno, por el municipio que soñamos, gestión Patricia Lizárraga, la primera intendente mujer, gobernación Juan Manzú. Segundo bloque con la información en esto que es Teleflash. Estamos en vivo por el 5 de Super Canal. Más imágenes de lo acontecido hoy en la zona del Juzgado Federal. Ahí estamos ahora sí. Gentileza de nuestro compañero y amigo Sergio Silva. Un minutito duran estas imágenes. Miren lo que fue. Otro ángulo, claro. Los periodistas estaban adentro con el acto, pero esto pasaba afuera. Imágenes de un teléfono. Volaban las piedras, tremendo. Siempre son los menos los que promueven los incidentes, pero por unos pocos pagan todos. Terrible, lamentable, bochornoso, vergonzoso. Y cobran, ¿no? Cobran para esto. Para hacer presencia y para garrotear. Así estamos. Esto pasaba hoy al mediodía frente al Juzgado Federal en ocasión de la entrega de diplomas a los diputados electos. La verdad que lamentable, lamentable episodio entonces ocurrido hoy en la zona de tribunales. Franco, vamos de nuevo. Ahí está con las imágenes. De lo que ocurría hoy. Seguramente ya se van a conocer otras voces justificando, porque siempre se justifica este tipo de acciones que son injustificables. De ambos sectores, no de ambos lados. El que inició y el que contestó la agresión. Vamos a continuar informando. Tiene que ver con este proyecto que ha presentado Marcelo Caponio, tendiente a que el parque 9 de julio pase a ser administrado, manejado, cuidado, controlado por el Estado provincial. Y aladuce el legislador de que el municipio capitalino lo abandonó, que no está en condiciones de brindar un buen servicio, de mantenerlo en óptimas funcionalidades al parque 9 de julio. Marca como punto saliente el Estado del autódromo, del exautódromo, del Palacio de los Deportes. Esto declaraba el legislador. Veía el Estado en que está el parque 9 de julio, donde tenemos un autódromo abandonado, un palacio de deporte abandonado, un lago que está, la verdad, destruido, los árboles, no hay un plan de reforestación. Y cuando me puse a investigar, la situación jurídica, aparte que el 9 de julio, el mismo es propiedad de la provincia y se encuentra mediante una ley otorgada en la administración a la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Yo creo que el parque 9 de julio es un pulmón, el único pulmón que tiene el gran San Miguel de Tucumán, que involucra a Alderete, a la banda de Rosalí y a San Miguel de Tucumán, y que tiene que tener una política de Estado específica de conservación y mantenimiento del mismo. ¿Usted cree que no la hay? Yo creo que durante mucho tiempo, este parque, que era de 400 hectáreas, se ha visto reducido a más de la mitad. Hoy nadie sabe qué es el parque 9 de julio. La verdad, he pedido informe a Catastro, he pedido informe a la municipalidad de San Miguel de Tucumán, y se ha visto que se han otorgado tierra, que han usurpado tierra, que no hay una política de conservación, que no hay una política de reforestación, que hay un mal uso del mismo. Yo creo que tenemos que plantearlo como una política de Estado, una política de la provincia de Tucumán, y eso ha motivado el proyecto. El proyecto crea un ente que está compuesto por referentes de la provincia de Tucumán, representantes de la Universidad de Tucumán, específicamente de la Facultad de Arquitectura, en cuanto al diseño de la Facultad de Agronomía e Isotecnia, en cuanto a la preservación del mismo, y el Miguel Lillo, que yo creo que es una entidad que tiene los antecedentes suficientes para hacerse cargo respecto a la conservación de la especie autóctona y exótica que tiene el parque el 9 de julio y que es necesario. ¿Por qué dos años después? ¿Por qué esperar dos años para hacer esta iniciativa y no inmediatamente cuando llegaron a la legislatura? Bueno, en lo personal ha sido un proyecto que lo he presentado ahora, yo me llevo seis meses la investigación, no lo he querido plantear durante la etapa electoral para que no crean que era una cuestión electoral, es una iniciativa en lo personal que creo que el parque el 9 de julio tiene que ser cuestión de políticas de Estado para la provincia de Tucumán. Bien, no tardó en llegar la respuesta del Intendente Germán Alfaro, pidió al Ejecutivo Provincial que, por ejemplo, se ocupe de realizar las obras para evitar inundaciones en los canales norte y sur en vez de preocuparse por cortar el pasto en el parque 9 de julio. Yo quiero un gobernador que se preocupe por los 150.000 ciudadanos que están con posibilidades de inundarse los 11 barrios de nuestra ciudad por no haber limpiado el canal norte y el canal sur. Deje de preocuparse por cortar el pasto en el parque 9 de julio. Estas son, estas tienen motivaciones políticas, estas tienen motivaciones políticas para que ustedes tomen conocimiento también. Hay muchos dominios, escuchad, hay muchos dominios, hay muchos dominios en la provincia que no están perfeccionados. Para que ustedes tomen conocimiento. La maternidad forma parte del dominio municipal. Sería un absurdo que yo le pidiera al gobierno de la provincia que me haga cargo de la maternidad. Y esto lo único que hace es dejar de ser un gobernador para pasar a ser un puntero político más. Hay que preocuparse, hay cuestiones políticas, las elecciones ya han pasado, las elecciones ya han pasado, hay que gobernar, hay que tranquilizarse, hay que gestionar, hay que dar una solución a la gente. Mi preocupación en este momento son las 150.000 personas que están en condiciones de inundarse si no se arregla el canal sur y el canal norte. A esto tiene que dedicarse. El tema de las tarifas también de la SAT, que están queriendo aumentar. No hay que aumentar las tarifas. Recién ahora se están dando cuenta que el sistema ha colapsado, que hace falta inversión, se cambia figurita. Bueno, y a estas cosas le interesan a la gente. Lamentablemente va a haber vecinos que durante todo el verano no van a tener agua. Hay calles que están totalmente colapsadas con líquidos cloacales. Entonces estas cosas. Pero no se vaya a preocupar en cortar el pasto. El gobernador, el gobernador está para estas cosas. El gobernador está para crear empleo. El gobernador está para brindar seguridad a los ciudadanos. Ya pasó las elecciones. Y por eso yo le digo, gobernador, hágase cargo de las cosas que a usted le corresponde. Las elecciones ya han pasado. Ya han pasado. Gestionemos, gestionemos qué es lo que quiere el vecino. No entropezca la gestión del municipio. No solo Alfaro se ha manifestado sobre esto, también uno de sus funcionarios más cercanos, el secretario de Gobierno, Walter Verdaducci, detalló lo que no se hizo en el canal norte y sur. También objeta, por supuesto, el proyecto del legislador Marcelo Caponio para que el parque 9 de julio pase a manos de la provincia. Desgraciadamente, la competencia tanto en el manentenimiento, la limpieza, la obra, la recuperación, la reparación, tanto del canal sur como del canal norte que atraviesa nuestro municipio, es de competencia exclusiva y legal de la provincia a través de la dirección provincial del agua. Desgraciadamente, ante la inacción que vemos, no solamente en este año, sino de hace mucho tiempo, el señor Intendente, a través de notas, de cartas, documentos, de pedidos personales, reiterando al Gobernador el pedido de intervención, desgraciadamente hasta ahora no tenemos respuesta. Por eso es la advertencia que tenemos de que, ante la inclemencia del tiempo, ante un meteoro de envergadura, puede llegar a afectar a gran parte de los vecinos de San Miguel de Tucumán por el desborde del canal. Ante esa medida, ante esa inacción, sobre todo del Poder Ejecutivo Provincial, la municipalidad está tomando acciones, como le dije, administrativas, vamos a ver de acciones judiciales a los fines de impeler, de obligar a la provincia que efectivamente haga mínimamente el mantenimiento y limpieza de los canales. Esto está sustentado en informes técnicos de obras públicas de la defensa civil municipal, de la cual también participa defensa civil de la provincia, en el cual advirtiendo el peligro de la falta de mantenimiento de estos canales, porque obviamente lo primero que provoca al estar colmatado, al estar disminuida su capacidad en el caudal, lo que provoca el desborde de los mismos, provocando obviamente inmediatamente la inundación de los barrios que están periféricos a los mismos canales. El proyecto que presentó el legislador Capoño y el legislador Morgensen realmente lo único que hace es develar el real avasallamiento institucional, el avasallamiento a las autonomías municipales y sobre todo el avasallamiento a la historia, al patrimonio de todos los tucumanos, porque el Parque 9 de Julio ya es un patrimonio de todos los tucumanos que lo viven, los disfrutan y lo vienen haciendo durante años. La administración hace municipal, no esta gestión, sino la administración municipal lleva más de 60, 70 años haciéndose cargo del Parque 9 de Julio. El Parque 9 de Julio, para que ustedes sepan, fue dotado de agua potable por la administración municipal, fue dotado de cloacas por la administración municipal. El año pasado recuperamos 800 luminarias para dotarlos para los festejos del Bicentenario. Permanentemente se están haciendo obras de mejoramiento, de recuperación y obviamente necesitamos el acompañamiento de los vecinos que van a disfrutarlo en cuanto al cuidado, al que no haya vandalismo en el mismo. Y sobre todo yo creo que este proyecto de trasnochados, únicamente se lo puede llamar así, responde al anuncio que hizo el señor Intendente la semana pasada en un medio local, de que se va a hacer cargo del arreglo del Palacio de los Deportes, que es una infraestructura que está inactiva e inutilizada hace aproximadamente 20 años y él se propuso como proyecto de gestión, como política de Estado del municipio de San Miguel de Tucumán, recuperarlo y ponerlo a disposición de los vecinos de San Miguel de Tucumán. Este tema ha llegado al Consejo Deliberante, motivó el análisis de uno de los concejales afines al gobierno municipal, en este caso Raúl Pellegrini, dijo que este proyecto de Caponio relacionado al Parque 9 de Julio, retirarle el manejo al municipio, es un disparate. Es un disparate. Yo la verdad que he buscado, en el recuerdo, tratar de ver una propuesta de una medida tan absurda como esta y no la encuentro. Nosotros vamos a defender el pulmón verde más importante que tiene la ciudad de Tucumán, que es el Parque 9 de Julio, porque en definitiva los antecedentes muestran que la provincia lo que ha querido hacer de este tipo de lugares es o colocar una sede de la Universidad Tecnológica Nacional en la zona del parque, que es en lo que era el ex aeropuerto, o una casa de juegos con maquinitas tragamoneda, en lo que era el viejo bar, el viejo establecimiento que había al lado del lago, que en definitiva son actividades que nosotros consideramos y como la municipalidad se opuso y se va a seguir oponiendo, creemos que tal vez alguna de las razones sea esta. La función del parque tiene que seguir siendo parte, tiene que seguir siendo espacio verde. No vamos a permitir ningún otro tipo de actividad que vaya en desmedio a la calidad de vida de la gente, porque el espacio verde hace la calidad de vida de la ciudad. Muy bien, los invitamos a compartir una nueva pausa de la información. Ya continuamos con más Teleflash en vivo por el 5 de Super Canal. En Tarjeta Titanio cumplimos 14 años y queremos celebrarlo construyendo junto a vos. Por eso, en Cerámico, ahora tenés las mejores ofertas, combos, grifería, decoración y cerámicos, en 12 cuotas fijas para remodelar, refaccionar o construir tu casa. Celebrá con Titanio nuestro décimo cuarto aniversario, con la mejor financiación para seguir construyendo. Este mes, con Crédito Megatone, cuotas, rebajas y primer pago en diciembre. Además, mega ofertas de hasta 40% de descuento en productos seleccionados y más cuotas con todas tus tarjetas de crédito. Megatone, bienvenido a lo que querés. Crecemos con vos y con tu familia, sabemos lo que valoras. Calidad médica en todo el país, confianza y tranquilidad. Crecemos con vos. Boreal. Llegó Secotecno, la promo que les tapa al tecno que llevas adentro. Debajo de las tapas violetas, hay más de 3.000 favorosos tecno premios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares Bluetooth, Chromecast, cargadores portátiles y miles de seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoy.com o en la fanpage de seco, también podés ganar. Secotecno, una promo tan tecno como vos. En Tarjeta Titanio cumplimos 14 años y queremos arrancarlo con todo junto a vos. Por eso, en Aspen Motos, podés acceder a tu Corben Energy 110 centímetros cúbicos con un anticipo de 2.800 pesos, 12 cuotas de 1.339 pesos y llévate un casco de regalo. Celebrá con Titanio nuestro decimocuarto aniversario arrancando con todo. CEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2.128. Teléfono 432-2723. A un clic de tu destino. Cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.000 5.200. Divina experiencia Flecha Bus. Fama y Ya, una ciudad que crece y que avanza. En obras públicas, pavimento, cordón cuneta, bacheo, puentes, servicios, agua potable, alumbrado público, desmalezamiento y limpieza de canales, reordenamiento de tránsito, ayuda social, pensiones, entrega de medicamentos, prótesis, soluciones habitacionales, siempre a la par de nuestros vecinos, pueblo y gobierno, por el municipio que soñamos. Gestión Patricia Lizárraga, la primera intendente mujer, gobernación Juan Manzú. En primavera, Canal 5, Canal 5, Nuestra Televisión, Nuestra Televisión. Muy bien, continuamos con más Teleflash. Vamos a hablar, vamos a mantener un contacto telefónico con quién va a ser arquero de Atlético Tucumán de acá hasta el final del campeonato y quién va a tener la responsabilidad de custodiar los tres palos en esa maravillosa final que va a jugar el equipo de 25 de Maggi Chile frente a River Play. Alejandro Sánchez, el Oso Sánchez, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, el gusto saludarte y muy amable por compartir estos minutos con nosotros. Te llegó la oportunidad de afianzarte, de que la gente de Atlético te conozca, de tener esta linda oportunidad de jugar, lamentablemente por la lesión de Cristian. Sí, la verdad que sí, lamentablemente por la lesión de él, pero bueno, entonces hay que, quizá es un poco triste, pero hay que dar vuelta la página. Lamentablemente son oficios del deporte, del trabajo que estamos haciendo y bueno, son cosas que pasan, así que hay que mirarlo positivamente para que él tenga una buena recuperación, una pronta recuperación y nosotros mirarlo positivamente porque tenemos grandes cosas en camino, entonces hay que mirar siempre para adelante. Seguramente antes de llegar a Tucumán habrás seguido, habrás visto la campaña de Atlético que lo llevó a la Libertadores. Ahora sos protagonista de otra campaña que lo lleva a jugar por segundo año consecutivo el torneo continental. Sí, 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 yo soy una persona que miro mucho fútbol y la verdad lo seguí, seguí la campaña que hizo Atlético hace un tiempo atrás. Así que bueno, la verdad que feliz por lo que estamos construyendo con el equipo ahora, así que nada, bien contento, feliz. Bueno, y en la definición por penales, ¿por dónde pasó? ¿Lo estudiaste, los jugadores, intuición pura? Las dos cosas, las dos cosas. Antes del partido hemos visto un par de penales en un par de videos y después, bueno, fue intuición, así que fue el laburo de todo, el cuerpo técnico, jugadores, todo. ¿Con qué provincia te has encontrado? ¿Con qué jugadores te has encontrado? ¿Te imaginabas sentir así la pasión del fútbol tucumano? Sí, 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 porque yo ya me he enfrentado a Atlético, me he enfrentado a San Martín y ya uno sabe cómo vive el fútbol tucumano. Así que cuando a mí me ofrecieron venir para acá, no lo dudé. Sin duda, ¿no? Es una plaza del interior muy importante, el fútbol tucumano. Sí, sí, tal cual. Sabemos que Buenos Aires se lleva todo, pero del interior no hay ninguna duda que Tucumán es una provincia fuerte en el fútbol y que año a año va siendo cada vez más importante. Te preguntaba con qué provincia te encontraste, porque muchas veces sabes que los clubes de Tucumán, tanto San Martín como Atlético, van en busca de jugadores para reforzar sus planteles, pero se encuentran con alguna negativa. Prefieren jugar a lo mejor en una categoría inferior, pero permanecer en Buenos Aires. No, bueno, en el caso mío fue totalmente diferente. En este mercado tenía la chance de venir acá o quedarme en Buenos Aires y yo preferí venir acá. Así que en este caso fue totalmente diferente. Y buena elección, ¿no? No, es que yo ni, no lo dudé. La otra opción era muy buena también, pero no, no, no lo dudé. Yo quería venir acá, sabía que en muchos aspectos iba a mejorar familiarmente, como deportivamente. Así que decidí esto. Y más allá de lo que pasó hace un par de días atrás, yo ya igualmente me sentía muy bien, me sentía feliz. Así que, bueno, con todo lo que pasó ahora fue como la frutilla del postre, ¿no? Sin lugar a dudas. Y antes de la final con River están los partidos de la Superliga. Se viene Arsenal este viernes. Sí, sí, creo que no hay que irse más allá. Lo de la final falta bastante, así que nosotros tenemos que pensar en la Superliga. El Atlético viene de sumar dos triunfos consecutivos. Tenemos que ir por el tercero. Así que nada, hay que lograr eso. ¿Sos de ir partido a partido, paso a paso, como decía Mostaza? Sí, sí, porque no sirve jugar un partido pensando en el otro. Te voy a poner un caso muy cercano. Hace dos semanas todo el mundo pensaba en el viernes, en la semifinal de la Copa Argentina. Y nosotros teníamos la mente puesta en el sábado en gigante. Así que fuimos, ganamos y nos trajimos tres puntos muy importantes que hoy son muy valiosos. Bueno, sin lugar a dudas, sería un gran logro, mientras vemos las imágenes del último penal que atajase en la definición frente a central, traer un título para Tucumán, ¿no? Por primera vez en la historia. Claro, obviamente. Eso no hay duda, pero vuelvo a repetir, no hay que irse más allá. Hay que ahora pensar en los partidos de la Superliga y después se verá el otro. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer hablar con vos y ojalá que Atlético Tucumán corone esta campaña levantando la Copa Argentina. Lo merece la hinchada, los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes también que han trabajado para eso. Bueno, gracias. Les agradezco, sí. Estamos laburando para todo. Así que, bueno, ahora nosotros nos tenemos que preparar para el viernes porque el viernes tenemos que ganar y tenemos que seguir con el levantado. Muy bien, gracias, Alejandro. Es muy amable. Abrazo. Chau, chau. Bueno, fueron los conceptos del hoy arquero titular de Atlético Tucumán, finalista de la Copa Argentina que el próximo viernes va a enfrentar a Arsenal de Salanín en el marco del campeonato de primera división, ahora llamada Superliga. Continuamos con más información de la actualidad política provincial. Mañana va a tener lugar una reunión en Buenos Aires, por supuesto reunión de gobernadores, donde ha quedado pendiente algunos temas de las últimas medidas nacionales, de la gestión de Mauricio Macri. Y habló Juan Manzur, pasado mañana se reúnen los gobernadores con el presidente. Están trabajando todos los equipos técnicos de todas las provincias, están intercambiando diferentes alternativas que hay a las iniciativas del gobierno nacional. Y bueno, en algunas habrá propuestas contra propuestas, propuestas superadoras, pero eso se va a terminar de definir en el transcurso de la tarde y mañana, en una reunión que vamos a tener muchos gobernadores en el CFI, y obviamente a partir de ahí ver cómo avanzamos, digamos, en esta propuesta que hizo el gobierno nacional. Algunos puntos avanzaremos, otros los discutiremos con más tiempo para ver cuál es el impacto real que tienen estas medidas en las arcas provinciales. Gobernador, ¿se va a pedir licitación para obras públicas como ser la del Canal Sur? Bueno, están los proyectos técnicos, está la documentación respaldatoria, está absolutamente todo, digamos, para avanzar. Son obras, son grandes obras de infraestructuras por montos que son más que considerables, estamos hablando de 500 millones de dólares, todo lo que tiene que ver con esto que usted menciona, el Canal Sur. Ahora, eso excede muchas veces lo que es la capacidad propia de financiamiento de cualquier provincia argentina. Por eso creo que hay que ver de sumar esfuerzo, creo que hay que ver de articular, y en función de esto, trabajar en forma conjunta con el gobierno nacional en la búsqueda de lo que es el financiamiento para estas grandes obras. ¿La provincia no podría costear estos gastos? No, y no está en condiciones, digamos, son obras que exceden por lejos lo que es la capacidad de respuesta de los presupuestos nuestros. Bueno, estas declaraciones fueron formuladas por el gobernador Juan Manzur durante su visita a la zona de Alderetes. En ese municipio se habilitó un nuevo servicio de agua potable. Pero son varios los municipios que están trabajando también para prevenir inundaciones. Uno de ellos es el de Famayá. Dialogamos con su intendenta Patricia Alizárraga. Más de 200 horas máquinas que se alquiló a través de la municipalidad, todo con recursos propios de esta municipalidad, para el dragado del río, en la parte de Elías Pérez y otros lugares de Famayá. Así que ya poder dar cumplimiento con esto, que la verdad que para prevenir inundaciones, futuras inundaciones, acá en la parte de Famayá. Estamos trabajando continuamente con el dragado del río y bueno, ahora hoy visitando esta importantísima obra y la empresa que está cumpliendo. Muy bien, los invitamos a compartir una nueva pausa. Franquito, a ver, vamos por la del medio. Gracias, Franquito. Tiene que ver la información antes de la pausa con la inflación, que fue del 1.5% y bajó con respecto al mes de septiembre. Fundamental para poder leer los anteojos, los precios minoristas aumentaron en promedio 1.5% en octubre. De acuerdo al índice de precios al consumidor IPC nacional que elabora el INDEC con este valor, entre enero y octubre la inflación acumula un alza del 19.4% y superó la meta del 17% que el Poder Ejecutivo se propuso para el año. La suba de precios fue liderada por los incrementos en los costos de bebidas alcohólicas, un 3%, vestimenta 2.1%, celulares 5.3%. La cifra de inflación de octubre es más baja que la de septiembre, 1.9%. Para el año que viene, el gobierno opuesta a que la inflación se ubique en alrededor del 10% anual, con un margen de error de 2 puntos porcentuales, según lo estipulado en el proyecto de presupuesto. Seguramente mañana vamos a hablar con el referente local que mide la inflación, José García, de los usuarios. Nosotros tenemos una pausa, ya volvemos. Diabetes, charla informativa hoy en la legislatura. Colabore con su ciudad. No arroje residuos a la vía pública y no entregue basura a los carros. Denuncie basurales clandestinos al 381-5345-402 o 381-503-5662. Basurales 0. Es responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. En Tarjeta Titanio cumplimos 14 años y queremos celebrarlo construyendo junto a vos. Por eso, en Cerámico, ahora tenés las mejores ofertas. Combos, grifería, decoración y cerámicos en 12 cuotas fijas para remodelar, refaccionar o construir tu casa. Celebrá con Titanio nuestro 14º aniversario con la mejor financiación para seguir construyendo. Este mes, con Crédito Megatone, cuotas, rebajas y primer pago en diciembre. Además, mega ofertas de hasta 40% de descuento en productos seleccionados. Y más cuotas con todas tus tarejitas de crédito. Megatone, bienvenido a lo que querés. Crecemos con vos y con tu familia. Vemos lo que valoras. Calidad médica en todo el país. Confianza y tranquilidad. Crecemos con vos. Boreal. Llegó Secotecno, la promo que les tapa al tecno que llevas adentro. Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares Bluetooth, Chromecast, cargadores portátiles y miles de seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoy.com o en la fanpage de seco, también podés ganar. Secotecno, una promo tan tecno como vos. En Tarjeta Titanio cumplimos 14 años y queremos arrancarlo con todo junto a vos. Por eso, en Aspen Motos podés acceder a tu Corben Energy 110 centímetros cúbicos con un anticipo de 2.800 pesos, 12 cuotas de 1.339 pesos y llévate un casco de regalo. ¡Celebrá con Titanio nuestro decimocuarto aniversario arrancando con todo! CEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2.128. Teléfono 432-2723. A un clic de tu destino. Cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200. Viví la experiencia Flecha Bus. Fama y ya, una ciudad que crece y que avanza en obras públicas, pavimento, cordón cuneta, bacheo, puentes, servicios, agua potable, alumbrado público, desmalezamiento y limpieza de canales, reordenamiento de tránsito, ayuda social, pensiones, entrega de medicamentos, prótesis, soluciones habitacionales, siempre a la par de nuestros vecinos. Pueblo y gobierno, por el municipio que soñamos. Gestión, Patricia Lizárraga. La primera intendente mujer. Gobernación, Juan Manzú. Muy bien, última parte de esta emisión de Teleflash y como habíamos anunciado anteriormente, se brindó una charla informativa sobre cirugía metabólica en la legislatura. Recordamos que hay un proyecto de ley relacionado a ese tema, la diabetes. Hoy en una decisión en conjunta con un grupo de hombres y mujeres, nosotros en Fama ya estamos construyendo un hospital dedicado exclusivamente para la diabetes. Va a ser una infraestructura con todos los medios, los servicios y las alternativas que necesita desarrollar y buscar nuevas alternativas medicinales y a través de la tecnología y de los nuevos métodos poder ir buscando una solución. Se calcula que más o menos la tercera parte de la población podría tener esta enfermedad y lo más importante que la mayoría no lo sabe. La prioridad es prevenir, que es lo que es más importante, para poder dar un servicio que esté acorde a los tiempos que nos toca vivir y con la visión de futuro. En primera medida se tiene que poner en manos de un especialista, también puede manejarlo un clínico general, pero siempre es bueno tener el asesoramiento del especialista y el pilar del tratamiento de la diabetes son tres. La buena alimentación, la actividad física, mantenerse en su peso adecuado para su estatura y edad y por supuesto unos controles médicos periódicos, lo que implica un análisis de sangre completo por lo menos una vez al año. Muy bien, esto tuvo lugar hoy entonces en la mañana en la legislatura de Tucumán. Como decíamos, seguimos con información relacionada en este caso a Alderete, el nuevo pozo de agua potable, los conceptos del Intendente Venegas. Una obra muy importante para la ciudad de Alderete como es llevar el agua potable a un sector semirural de nuestra ciudad que hace más de 50 años que no tenía el servicio de agua potable por redes. Sí, hemos realizado en conjunto con el CEPAPI, el Servicio Provincial de Agua y Saneamiento, la perforación de un pozo y la extensión de la red en casi 5.000 metros de cañería con todas las conexiones domiciliarias correspondientes. Y en beneficio de una población cercana a los 2.000 vecinos de esta zona, se van a hacer varios barrios involucrados a los cuales vamos a ir resolviéndole esta problemática. Y no nos detenemos ahí, estamos próximos a iniciar también conjuntamente con el CEPAPI, también en barrio Teresa de Calcuta, aquí en Alderete, una obra de agua que va a beneficiar prácticamente a 600 familias en una extensión de un trabajo que ya está concluido hoy. ¿Por qué se reforzó con equipamiento la policía municipal? Bueno, la verdad que esto es un desafío que iniciamos desde el municipio de Alderete en colaborar con las fuerzas de seguridad provinciales en materia de seguridad. Siempre desde un costado preventivo, ¿no? El accionar de esta fuerza local está principalmente centrado en prevenir hechos delictivos y en ser un brazo ejecutor más del trabajo que realiza en prevención la policía de Tucumán. La verdad que estamos muy satisfechos con el esfuerzo que se ha realizado hasta hoy y con los resultados que estamos obteniendo. Sabiendo que esta es una tarea progresiva, este servicio lleva poco más de 5 meses en la calle y hasta el momento los resultados vienen acompañando el esfuerzo. Pero bueno, no nos detenemos ahí. Hoy el servicio cuenta con 32 motocicletas, 6 automóviles, un sistema de alarmas que se ha instalado en todos los edificios públicos, escuelas. Estamos recuperando el centro de videovigilancia a través de cámaras que van a estar ubicadas en lugares estratégicos de nuestra ciudad con instalación de fibra óptica. Es decir, vamos sumando elementos que contribuyan a mejorar y a potenciar lo que es el cuidado de la vida y los bienes de nuestros vecinos. Bueno, ya estamos sobre el cierre de esta emisión de Teleflash. Va a estar ya mañana nuevamente en funciones el vicegobernador Osvaldo Ojaldo, quien estaba en uso de licencia luego de las últimas elecciones. Y si se anuncia más cambios en el gabinete de Juan Manzur, estaría por confirmarse de un momento a otro la salida del ministro del Interior, Miguel Acevedo. Hay dos nombres que suenan para reemplazarlos. Uno es Darío Monteros, actual intendente de Banda del Río Salí. Y el otro nombre que se ha sumado como posible reemplazante de Acevedo, si es que deja su cargo, es el del diputado José Orellana. Así que Monteros u Orellana, uno de los dos sería el reemplazante en el Ministerio del Interior de Miguel Acevedo. Hasta acá llegamos con la información nosotros en Teleflash mañana a las 20. Los esperamos como siempre por el 5 del Supercanal. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.